Konnichiwa, gente, de nuevo en el Battle Royale y esta vez vamos a probar esta clase de aquí, la francopeta, que nos ha recomendado TDK Luan. Me ha dicho que no es recomendable para distancias cortas y demás, así que deduzco que es para medias. La probaremos en largas, pero deduzco que ni de coña. Pero bueno, veremos a ver qué tal, gente. Comenzamos. Como siempre vamos a venirnos aquí a Mercado Negro, que sabemos que tenemos helicóptero rápido. Y así vamos a por lo que tenemos que ir. Aunque nos cojan en el helicóptero ahí, da igual. Madre mía. Yo creo que me tendría que haber matado él, si te soy sincero. Me ha parecido como muy raro la segunda vez que yo le haya dado, pero bueno, no me voy a quejar. Y ese maldito que ya tiene un chalequito de nivel 3 y todo, macho. No. Justo ha tenido que meterse en esa casa, tío. De verdad. Es que con un chaleco de nivel 3 tampoco quiero ir a por él en corta distancia. A esta distancia ya... Sí. Pero mucho ojo porque queda alguien más. ¡No! ¡Uh! No sé ahí qué ha pasado, ¿eh? No entiendo cómo no me ha reventado eso. Estoy teniendo como mucha suerte... ...eh... ...en esta... ...en esta partida, ¿eh? Lo tengo difícil, ¿eh? Y tengo un chaleco de nivel 3 que no me ha servido de nada. Vale, no pasa nada, no pasa nada con la unidad esta. Porque ahí te veo. Hola, amigo. ¿Qué te salía, tío? Los perros. Vale, en ese airdrop hay alguien. Sí, tiene ahí un... ...el helicóptero. No sé si nos va a dar tiempo. No. No nos va a dar tiempo. ¡Fuck! Pero bueno, no pasa nada. Aquí hemos venido... ...a lo que hemos venido. Hostia, lo que necesitaré es munición, ¿eh? Ojo, cuidado. Vale, por aquí tenemos a alguien. Se supone que... ...no tenemos que utilizarlo. Se supone que no tenemos que utilizarlo hasta salirme, ¿verdad? A corta distancia, pero hostia, a larga... ...bueno, a larga distancia. A media distancia tampoco... ...me ha servido de nada, ¿eh? O he fallado yo, que puede ser, pero... ...creo que ha habido algún tiro... ...que ha sido por distancia. Pero bueno... ...luego han sido dos... ...aunque no lleva chaleco de nivel 3, así que... ¡Uy, uy, uy! Dos tiros, ¿eh? Y chalequito de nivel 3. Madre mía, este tío tenía un par de adrenalinas, ¿eh? No sé dónde estás... No sé dónde estás... Hostia, me estás sorprendiendo... ...mucho. O sea, no sé si es que estoy teniendo suerte... ...pero me está sorprendiendo mucho la clase, ¿eh? Te lo digo. Vale, a esta distancia ya... A esta distancia es un no te flipes. Vale, esto es una distancia larga, ¿eh? Y se le podía dar. Otra cosa es... Que quieras que no es complicado... ...darle cuando está... ...cuando está ahí metido. Vale, por ahí sale. Saldrá otra vez. No creo, ¿verdad? Es una pena... ...porque esta distancia me molaría bastante. A ver, al de esto le doy, pero claro. El segundo tiro, ¿por qué no le he dado, tío? Hostia, esperaba... ...esperaba matarlo de una, ¿eh? O sea, de un solo tiro. He de reconocerlo. Mirad, los perros ahí... ...están con alguien que está arriba. Que supongo que ahora me va a freír. Efectivamente. Ok. Y hay un sniper por algún lado. ¿Te imaginas batalla de sniper, tío, con... ...y yo con esto? No. Eso ya... ...es fliparse mucho. Pero bueno, es que estamos hablando de... ...ciento cincuenta metros, a ver. Pero mira, qué pena, ¿eh? Porque... ¡Uy! ¿Cómo flipas, tío? ¿Ciento cincuenta metros? Ciento cincuenta... ...putos metros, tío. Ciento quince metros... ...dos tiros. O sea... ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? A ver, me da igual ya ganar o no la partida. O sea, simplemente estoy flipando. Allí hay una. Yo voy a intentar matarlo con esto, ¿sabes? Pero... ¡No, no, no! Vale, vamos a cambiarnos aquí. Tío, voy a intentar matar con esto. Sé que no es lo ideal. Vale, lo sé. Creo que está allá arriba. Creo. Buah, chaval. Gente. Vale. Una partida con catorce kills, dices. Menuda puta mierda. Sí. Pero, ¿qué? Hemos reventado a Peña a ciento quince, ciento veinte metros, creo. O sea, no sé. Me ha parecido brutal. A este que le hayamos tenido que meter tres tiros, ya me ha sorprendido porque normalmente han sido dos. Supongo que estaría con chaleco de nivel tres. Bueno, chaleco de nivel tres tenía porque se lo veíamos. Pero estaría con chaleco de nivel tres a full de vida y supongo también que a ciento cincuenta de vida. Y han sido tres tiros. Y ya os digo, ¿eh? Me ha sorprendido porque yo me esperaba que fuesen dos. Tío, ha empezado la partida así como... No sé yo, muy bien esto que a lo mejor está demasiado lejos. Sopota madre, tío. Sopota madre. He flipado, gente. En fin, ya me contaréis a vosotros si la probáis y tal que tal, pero yo he alucinado. Nos vemos en el próximo vídeo, gente. ¡Jane!